como están bienvenidos en esta ocasión les enseñaré un vídeo sobre el desafío vamos a bajarle un poco el volumen les enseñaré un mazo o cómo ganar el desafío mega mazo por aquí está había intentado varios mazos pero al final de cuentas de si utilizar mi mazo tengo estos dos mazos mi mazo vamos a enseñar la repetición vamos a enseñar el mazo un mazo pero al final decide agregar las cartas más utilizadas por lo menos en mi nivel que se lanza fuego chispitas el mortero y la princesa hay el cohete para otros chispitas así que enseñaré la repetición porque lo importante de esto es utilizar saber cómo utilizar el mazo también intenté que las cartas que utilizaba eran de poquito elixir para que se ciclaran rápido vamos a ver las repeticiones fíjense que había estado utilizando otros mazos pero había estado perdiendo al final cuando cambié este mazo fue que obtuvieron las tres últimas victorias vamos a ver las repeticiones para que vean cómo se utiliza el mazo yo siempre utilizaba el mortero colocar el mortero y buscaba cómo defenderlo vamos a colocarlo más rápido buscar cómo defender el mortero estas eran unas partidas donde estaba aprendiendo a cómo utilizar esto con el sanador el espíritu de sanación lo que hacía era lo que hacía era lo que utilizaba era minitropa una de las clave aquí fue utilizar minitropa bastante minitropa y por eso también agregué el espejo me gusta lo que me tanqueaba chispito eran los espíritus las tropas la tropa tanqueaba chispito y me tanqueaba al mortero Esta es la primera repetición Aquí no le doy tiempo Vamos con la segunda repetición Las minitropas son las que te ayuden hasta que ya tengas mayor nivel de elixia Y claro, intenten siempre Intenten siempre de que estén a nivel 9 Aquí me hizo un poquito de daño Ok, coloquece una altura ofensiva Ok Piensa como utilice eso Ok, ahí llegó mi esqueleto gigante Fíjense como utilice eso Le doy descarga y el espíritu sanador Creo que se llama así Ok Con este mazo es bien importante O bien importante Lo que es El El lanzafuego El lanzafuego Y el arquero Porque son tropas Porque son tropas que te ayudan bastante En cuanto a la distancia, al alcance Así que vamos a adelantarlo también al 2 Para que se vea rápido En este desafío En este desafío Por ejemplo, en este desafío siempre perdía Porque El Siempre perdía porque el arquero hacía bastante daño Así que por eso fue que llevé tronca Y el chispita Y aquí sí comencé a utilizar chispita Y aquí sí comencé a utilizar chispita Que es esta Vamos a ver Quienes son estos contra quien me estoy enfrentando Personas de 6151 6151 Y le gané Y le gané Bueno, vamos a ver Donde estaba aquí Registro de actividad Ah bueno, este es mi clan Aquí está Aquí está No quería jugar más partidas Porque Aquí está el clan Corona Venezuela Y el código también Código del clan Pueden ingresar No quería jugar partidas Para que no se perdieran las repeticiones Ahora vamos a ver la última partida Aquí no tiene nada que utilizar prácticamente Así que creo que utilicé tronco al principio O chispita Si utilizan chispita en el principio Si Intenten Fíjense Aquí utilicé el El cohete Parece que puede llegar el cohete Para chispita Los últimos pasos Y ahí multiplico Así Listo Esa es la clave Utiliza A distancia Ataca a distancia Es la clave Ataca a distancia Y defiende la Como un trato Y defiende la Ahí están muy bien Unos bárbaros Con La pandilla de duendes Y aquí voy Utilizando El cohete Unos bárbaros Aquí voy El tronco Y descargo Y ahora sí El arte es muy bueno Para estas cosas Y aquí creo que utiliza el mortero de niños Y aquí ya la partida se ha definido Así que vamos a ir más rápido Un personaje muy alto Así que si no funcionó Y aquí defendí una sola torre Así que bueno Y eso es todo Ese tuvo el desafío Ese tuvo el desafío Espero que les haya gustado Si les gustó el video Sigan suscribiéndose Y le agradecería cualquier donación Para el incentivo para seguir subiendo más videos De otros eventos De como los mazos Fíjense que este es el megaotin con un mega mazo Próximamente les traeré este evento Así que bueno Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!